Vale, vale, vale. Podemos meter respuestas, eh, muy bien. Podemos meter respuestas. Vos así, ahí. Siempre ahí, siempre en ese ángulo. Yo cuando aviso el cambio... Exacto, vale, muy bien, pero mirá que esa patada quiso entrar, eh. Eso es. Sí, y me muevo y hago una respuesta. Puede ser con manos o con piernas. Lo más fácil es manos, eh. Vale, hago una respuesta. Siempre ataca a la misma, eh. Vale, extendiste demasiado las manos, eh. Las manos un poquito flexionadas, los brazos. Hiciste esto con las manos así, eh. Vale, tiro a llegar, eh. No llegabas ahí. Tiro a llegar. Vale, vale, me gustó. Vamos. Sí, bueno, defendiste para el lado que te corriste. La idea es si defiendo... Defiendo para el lado opuesto que me corro. Vale, dale, 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 dale. Vale. Vale. Vale, Dani. Cuidado los deditos abiertos, eh. Las manos más cerradas, eh. Los deditos se te pueden enganchar en la ropa. ¿Estás bien? Carmen. Ay, bueno, mirá que lo pensé, eh. Dije, no, le voy a decir bien el nombre. Seguís así, Martu, eh. Con las manos así. Ahora sí. Ahí, los dedos cerrados. Juntos. O manos cerradas o juntos. Tenías las manos así. Vamos. Eso. Más rectos, pero va, no sirve igual. Vale, sí. Ya veo. Vale, vamos. Van cambiando, ¿no? Sí. Defiendo, eh. En la única que me voy para atrás es en la que defiendo hacia abajo. En las demás me planto. Me arriesgo a que me peguen. ¿Vale? Y la respuesta. Un toquecito antes, eh. La respuesta. Bien. O sea, cambia el sentido ahora. Cambia el que patea. Vale. Vosotras cambian el sentido de rotación. Así que vos pateás a ella ahora, ¿no? Patea. Ah, bueno. Eso. Vale. 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 Depende de la perra. Vale. 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 Vamos. Cambia mucho cuando es tan alta. Buena. Bien, bien, bien. Esa es la idea. Si es hacia abajo, me voy un poquito hacia atrás. Vale. Vale. La respuesta ahí. Exacto. Exacto. Si defiendo para un lado, me voy para el otro. Sí, sí.